Ahora todos, vamos a levantar las copas, los sombreros, las gorras Vamos a brindar por ellas, aunque mal paguen algunas Porque si las mujeres las hieres, es justo que se desquiten Porque si ellas nos dieron la vida, pues ellas que nos la quiten, compadre Vamos a brindar por ellas, salud Brindo, por ellas que lejos se encuentran Por ese amor que delgarra mi pecho Y aunque me dijo que se iba pa' siempre, no la puedo borrar de mi pensamiento Yo por confiado le di mi cariño Porque creí que su vida era yo Pero para ella el cariño no vale Y a mi por vida truncada dejó Y yo lo que quiero es que Dios la perdone Por este amor que un día me entré Alcen sus copas y juntos brindemos Por ese amor que nos brinda el destino Ya que está visto que el hombre más hombre también llega a llorar Cuando pierde un cariño Cuando pierde un cariño Yo la perdí, quiero ahogarme en el vino Quiero morir Quiero morir Ya que al fin nadie soy Pero el destino, matarme no quieren Y entre más borracho, más grande es mi amor Quiero olvidarla Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue como maldición Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue como maldición Un cariño para ustedes